¿Qué cosa no sabías que necesitabas en una pareja hasta que conociste a alguien que cubría esa necesidad? Intimidad. A mi ex, le tenía que pedir besos. Y abrazos. A mi mujer le encanta tocarme. El tacto es tan poderoso. La chica con la que estoy ahora nunca se había hecho un masaje en la cabeza hasta que me conoció. Se siente tan bien. También rascarse la barba. Esta es una respuesta muy buena. Salí con una chica en mi último año de universidad que fue la primera chica con la que salí que era excesivamente íntima y cariñosa. Tuve amigas antes que ella, pero siempre me daba un beso de bienvenida y de despedida. Me tocaba al azar y sonría cuando pasaba por delante. Suena raro escrito, pero en realidad era muy dulce. No subestimes el poder de un apretón de hombros de un ser querido, y cuando nos acurrucábamos me apretaba de vez en cuando más fuerte durante unos segundos. Nunca me sentí tan querido como cuando estaba con ella, todavía me doy una patada por haberla jodido. El lado positivo es que he aprendido a no dar por sentado a la calidad de las chicas, y estoy seguro de que la próxima que encuentre no tendrá dudas sobre cómo me siento. Soy pegajosa y hablo mucho. A menudo descargo todo mi cerebro con la gente porque me ayuda a resolver los problemas. Mi marido es a prueba de asfixia. No le importa cuando le envío mensajes de texto constantemente, no le importa cuando quiero estar cerca de él todo el tiempo que está en casa, no tiene un límite para cuando tengo que callarme. Incluso parece apreciar la atención, como cuando vamos juntos a la mayoría de las citas con el médico. Se decepciona cuando no puedo ir, quiere el nivel de intensidad que yo le ofrezco. No quiere que me retenga ni que le restrinja nada. Ese sentimiento es tan increíble. Alguien que no me deja decir, todo está bien cuando no todo está bien. Me había acostumbrado tanto a intentar apaciguar a mi ex mujer que ni siquiera sabía que lo estaba haciendo. Mi nueva esposa no lo soporta, si percibe que algo me molesta, insiste en que le diga de qué se trata para que podamos resolverlo. Ayuda el hecho de que no tiene reparos en hacer lo mismo conmigo, pero nunca de forma cruel. Nunca nos peleamos, porque nuestros problemas no se alargan lo suficiente como para convertirse en puntos de pelea. Alguien con quien jugar rudo incluso de adulto. Los adultos no se pelean, pero pueden tener peleas de cosquillas y perseguirse por la casa con plumeros, tener peleas de almohadas con una buena novia. No me di cuenta de que necesitaba eso en una relación hasta que tuve una exnovia que no tenía cosquillas. Me di cuenta de que me gusta cuando ella no se limita a aguantar mis extraños intereses, sino que realmente me sigue el juego. Es mucho mejor cuando podemos hacer cosas juntos. Sí, me di cuenta de lo mismo con mi pareja cuando ella realmente me ayudó a empujar la silla de las personas mayores antes de que estén a punto de sentarse. Nos metemos en tantas travesuras juntos. Alguien con un ingenioso y enfermizo sentido del humor y un insaciable deseo sexual. No me di cuenta de que necesitaba un nerda hasta que encontré uno. Mi marido es un jugador serio, ha estado jugando a Deide desde que era un niño, lee todo el tiempo y siempre tiene algo interesante de lo que hablar. Siempre se le ocurren nuevas ideas de personajes para Deide, y siempre es una gran persona con la que hablar porque puede hablar de la mayoría de los temas. Además, no me había dado cuenta de que necesitaba la estimulación mental y de que los empollones son sexys. Digamos que tiene una puntuación de carisma e inteligencia muy alta. Alguien que puede hablar con elegancia y es elocuente. Sus palabras se dan como abrazos. ¿Eran? Él era delicioso, si eso es lo que estás preguntando. Espere, usted. En realidad, él cortó el contacto conmigo y nos rompió el corazón. Oh. Ah. Eso es bueno. Quiero decir, no es bueno. Solo mejor que comerlo. Si ya sabes lo que quiero decir. Ah. Mi primera novia era una cabeza hueca, pero hermosa, y pensé que eso era genial hasta que me di cuenta de que necesito a alguien con quien pueda tener una conversación y bromear. Conozco ese sentimiento. La ruptura fue dura pero realmente, realmente es mejor con un intelecto compatible. Mi hermosa cabeza hueca era la más dulce novia que he tenido, pero la relación era insatisfactoria. Tener que explicar constantemente las cosas sin ser condescendiente era agotador, y no siempre tuve éxito en no ser condescendiente. Una pareja de baile. Nunca me ha gustado bailar. Siempre me hizo sentir muy inseguro sobre lo que los demás podrían pensar si me vieran. Los primeros 31 años de mi vida, me considero un bailarín horrible. Hace 4 años, empecé a salir con el amor de mi vida. Yo soy estadounidense, ella es colombiana. El baile es una parte importante de su cultura. Rápidamente aprendí que ella iba a bailar tanto si yo bailaba con ella como si no. Me dio ganas de bailar. Por alguna razón, ya no me importaba lo que la gente pensara de mí, solo quería estar cerca de ella. Todavía no tengo movimientos, ni ritmo, pero tengo una razón para bailar, y una mujer increíble con la que hacerlo. Tener un sentido del humor similar y judido. Salí con una chica judía asiática, y se enfadaba cada vez que hacía cualquier chiste oscuro sobre razas o religiones, especialmente la suya. Ahora estoy con una latina que se une a mis chistes y los mejora 20 veces. Otra cosa importante fue la familia. La mayor parte de mi familia odiaba a mi ex, pero nunca pensé en ello ni me importó. Mi familia adora a mi prometida, y ahora me doy cuenta de lo mucho más relajante, y libre de estrés barra drama que es cuando no tengo que defenderme a mí mismo o a mi pareja. Alguien con quien puedo ser yo misma, y no tener miedo de decir algo incorrecto. Es agotador tener la fachada de ser la novia perfecta. Mi ex siempre tenía el hábito de hacerme callar o desconectarme cuando hablaba, así que terminé por no hablar mucho para no interrumpirlo o irritarlo, y luego me di cuenta de que era una completa miauda y que soy un ser humano. Compañero de aventuras. El tipo siempre está dispuesto a ir de excursión, a acampar, lo que sea. Simplemente vamos a lugares y hacernos cosas. Y la validación es agradable, también. Mi ex tenía las uñas cortas y nunca pensé en ello. La chica con la que estoy ahora tiene las uñas largas. Nunca pensé que fuera a cambiar las cosas, pero ser molestado por las uñas largas se siente increíble, incluso si es algo tan simple como que ella se aferra a mí, y me rasca agresivamente la espalda por debajo, o por encima, de mi camisa. Nunca veré las uñas largas de la misma manera. Empatía. ¿Te importa compartir los detalles? ¿Cómo que te hizo llegar a esta conclusión? La respuesta de una sola palabra me da curiosidad. La chica con la que salgo ahora dirige dos santuarios de animales de granja. Ver lo mucho que se preocupa por estos animales desinteresadamente es increíble. Ella siempre quiere saber acerca de los perros en el refugio en el que soy voluntario. La última chica con la que salía arrojaba basura a la calle, se quejaba constantemente de la gente a sus espaldas, y no le importaba una miauda el sufrimiento de los demás. Supongo que se puede decir que era egoísta o que podía ser una perra, pero realmente creo que se derivaba de su incapacidad para ponerse en el lugar de los demás. No era su patio, a quien le importa si hay basura. No eran sus perros, por qué iba a importarle que estuvieran solos. Etc. La verdadera inteligencia, y no tener miedo de mostrarla. La capacidad de formarse opiniones objetivas sobre temas complejos, y de matizar esas opiniones me excita enormemente. El hecho de poder mantener conversaciones profundas, y estimulantes con mi mujer es uno de los mejores aspectos de nuestro matrimonio, aunque no siempre estemos de acuerdo en lo que estamos hablando. No tengo una gran lista de amantes anteriores, pero esto se ha convertido en un punto de ruptura. Simplemente no vale la pena la agonía que se hace pasar al otro. Hecho de menos tener a alguien divertido, que me aprecie, quiera salir a estar en el mundo. Mi marido no es así y lo echo de menos cada vez más. Probablemente deberías hablar con él sobre esto antes de que se incone. Voy a hacerlo tan pronto como tenga un buen punto de apoyo. Está dentro del espectro autista y ciertas cosas le molestan, las multitudes, las sorpresas. Así que tengo que abordarlo y hacerle saber que entiendo al 100% que a veces algo será demasiado y estoy bien con eso. Parece que esto es algo que es una gran necesidad para ti y que no se está cubriendo. Espero que puedas encontrar una forma sensible de hacerle entender eso. Si no es así, tal vez sea necesario un asesoramiento de pareja. Espero que puedas encontrar un compromiso aquí. Lo estoy haciendo en su mayoría. El sábado fuimos a ver una banda local que es grande, y después de dos horas no podía quedarse por la multitud. Nos fuimos y estoy bien con eso porque él hizo algo por el tiempo que pudo. Nuestra vida, sin embargo, es que él trabaja días largos, llega a casa, bebe unas cervezas, mira a las damas desnudas de Reddit y luego duerme. El sábado fue raro. Espero por él, sirvo su plato, hago toda la cocina, a menos que él quiera hacer parriada, la limpieza y la lavandería. Hoy me lastimé. El tobillo está hinchado como un patrón y él está en el sofá como, o mi esposa debe traerme una cerveza. Suenas más como su madre que como su pareja. A veces me siento así. Todo lo que no soy. Estuve en una relación con un tipo que era como yo durante cinco años. Éramos horribles juntos. Ambos éramos de temperamento caliente, mecha corta, hijo único de madre soltera, psicópatas. Nos peleábamos, nos gritábamos, hacíamos lo que podíamos para meternos con el otro y ambos teníamos problemas de confianza. Sobre el papel, parecíamos perfectos el uno para el otro, en persona. Es una maravilla que hayamos sobrevivido. Mi marido es el polo opuesto a mí. Viene de una familia grande y cariñosa. Tiene el carácter de un monje y sé que puedo confiar en él. Nuestras pocas peleas consisten en que yo pierdo los estribos, y él me pregunta tranquilamente si ya he terminado de gritar. Sobre el papel, parece que nunca funcionaríamos. Pero funcionamos tan bien, que sabemos que estamos hechos el uno para el otro. Alguien que se permite sentir realmente sus emociones. No me di cuenta de lo apática que me había vuelto con todo en mi vida. No me permitía sentir las cosas como se supone que hay que sentirlas. Ahora soy un desastre de emociones increíbles y nunca me he sentido más viva. Puede parecer poco, pero necesitaba a alguien que contagiara su felicidad. Puedo ser pesimista y estar hastiado a veces, y ella tiene una manera de sacarme de eso. Tengo mucha suerte de estar con quien estoy ahora. ¿Qué cosa no sabías que necesitabas? Deja un comentario, y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias por ver el video! Gracias.